Estamos en la Universidad Andina, en Cusco, en la segunda edición del Estarabuikén y que son parte de una estrategia que venimos desarrollando desde el Ministerio de Comercio y Turismo a través de PROM Perú con el fin de innovar y de alentar ideas de negocio que tengan capacidad de poderse ver plasmadas y con aportes de equipos multidisciplinarios. El primer día llegaron gente con muchas ideas, descabelladas, locas, atrevidas, normales, también muchas, y los retamos a crear, a conseguir socios para desarrollar su idea en tiempo récord. El día 2 tenían que tener claro cuál era el problema que tenían, cuáles eran los usuarios que tenían y qué problema les iban a solucionar y con qué idea le iban a hacer, como quien dice la cajita. Hoy terminamos en eso, todo el esfuerzo desde el viernes en la tarde para lograr que hoy las cosas salieran geniales y así salieron. El talento está repartido por igual en todo nuestro país, las oportunidades no. Lo que está haciendo PROM Perú hoy día es eso, acercar las oportunidades a todas las personas con talento. Y más allá de eso, el networking que nos han dado. Ha sido súper importante conocer gente de diferentes áreas, con diferentes maneras de pensar, poner un problema en la mesa y poder debatirlo desde diferentes focos. El trabajo en equipo, la organización excelente, los mentores con mucha experiencia y la verdad me voy satisfecho y espero yo seguir participando en los próximos eventos que realice PROM Perú.